cambiamos de frente porque continúa avanzando la fase 3 de vacunación. Luego de que se iniciaran los pilotos con grupos de regímenes especiales, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, estamos hablando de ASEMI, dio a conocer que a partir de este viernes se dio inicio al agendamiento para vacunación de personas entre los 55 y los 59 años. Lícese Martínez, buenas tardes. Jenner y televidentes, muy buenas tardes. Pues antes de que vayamos con esta información, le quiero contar que Colombia llegó hoy a la cifra impuesta por el gobierno nacional. Esa meta que había puesto el gobierno de alcanzar las 8 millones de dosis aplicadas. Y es que en el más reciente informe entregado por el Ministerio de Salud, con corte a las 11 y 59 de la noche del día de ayer, en total se han aplicado 8 millones 8 mil 919 dosis, de las cuales 3 millones 49 mil 42 corresponden a segundas dosis y en total de dosis días se aplicaron 146 mil 117. Por otro lado, y con respecto al tema de la vacunación y como usted lo mencionaba, Acemi anunció que desde hoy se va a hacer ese agendamiento de las personas entre los 55 y 59 años que forman parte de la etapa 3, que recordemos hace unos días y precisamente la semana pasada había dado su inicio con unos planes piloto, con unos grupos especiales y que hoy se espera se pueda empezar a ampliar con esta población. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, aseguró que bajo el aval del Ministerio de Salud, a partir de este viernes se iniciará con el agendamiento por parte de las EPS para vacunación a personas entre los 55 y 59 años. Ya arranca entonces el segmento de 55 a 59 años. Como ha sucedido en las etapas anteriores, es muy importante que sepamos que va a operar bajo el principio de agendamiento. Aunque el Ministerio de Salud había anunciado la semana pasada el inicio de planes piloto con la vacunación de la Fuerza Pública, madres y padres comunitarios del ICBF, docentes y personal de la Fiscalía, este sería el primer paso para abrir a plenitud la etapa 3. Acemi recuerda que por ahora se hará mediante agendamiento. La entidad prestadora que nos va a poner la vacuna o la EPS a la que pertenecemos nos va a llamar o nos va a citar por algún medio para que acudamos a una cita y nos vamos a vacunar. No hay necesidad de ir a hacer filas sin cita, ir a tocar puertas, ir a recorrer las ciudades, porque vamos a operar bajo el principio de agendamiento con cita. Puede ser que más adelante se abra sin cita como ha sucedido en los otros segmentos. También se espera poder iniciar con el agendamiento de personas entre los 16 y 59 años que presentan algunas comorbilidades que serían definidas por la cartera de salud.